Growth Masters, un podcast de Impulse. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Eneke, fundador y CEO de Impulse. Como saben, Impulse es una consultora de marketing, ventas y tecnología especializada en resolver problemas comerciales como incrementar los ingresos, la base de clientes, reducir el costo de adquisición y generar fidelización de clientes actuales. En este podcast vengo conversando con líderes de empresas que crecen sostenidamente para que nos cuenten el detrás de sus estrategias de crecimiento y así nosotros nos podamos llevar herramientas, metodologías, tácticas que podamos aplicar rápidamente en nuestros negocios y así nos ayudemos a crecer. Hoy tengo como invitada especial a Diana Salaket. Diana es consultora para Latinoamérica de HubSpot. Diana, bienvenida, muchas gracias por unirte a esta edición número 6, al episodio 6 de nuestro Growth Master Podcast. Gracias, gracias por la invitación, la oportunidad de poder estar aquí y compartir contigo. Bueno, pues la verdad es un tema realmente importante, especialmente ahora con toda la coyuntura global, entonces contenta de poder compartir contigo hoy día. Genial. Bien, antes quiero contarles que hemos reservado los últimos 20 minutos de este podcast para resolver preguntas. Así pueden irlas, por favor, conforme Diana y yo vamos desarrollando este tema. Las pueden ir dejando en el chat o en la sección que tienen de preguntas y respuestas o Q&A, dependiendo en qué idioma tienen su versión de Zoom. Ahí nos van dejando las preguntas que nosotros gustosos vamos a estar encantados de resolverlas junto con Diana. Diana, ¿qué te parece si antes de empezar nos cuentas un poquito sobre ti? ¿Y de qué parte del mundo te estás conectando? Ahorita me encuentro en Boston, Massachusetts. Y estoy trabajando desde casa, como todos seguramente. Y pues nada, llego acá en Boston casi 13 años o casi 14, de hecho, casi 14 años aquí en Boston. Genial. Bien, entonces, junto con Diana vamos a estar hablando sobre cómo escalar el servicio de atención al cliente sin incrementar el personal. Todos sabemos que satisfacer las necesidades del cliente va más allá de crear un buen producto o servicio, ¿no? Aquí la clave es una excelente experiencia también post-venta para hacer que incremente la probabilidad de que nuestro cliente regrese, se quede más tiempo, nos recomiende a alguien más, ¿no? Entonces, tú empezaste comentándonos, Diana, tan importante, y eso es justo la pregunta con la que quiero arrancar el día de hoy, ¿por qué es tan importante crear esta experiencia post-venta? Satisfacer el cliente, satisfacer sus expectativas, ¿no? Una vez que tal vez ya probó por primera vez nuestro producto, ¿cómo hacemos para hacer que este cliente tenga una buena experiencia, ¿no? Después de haber adquirido un producto o servicio nuestro. Buenísima pregunta. Y la realidad es que esto es un tema sumamente importante y el éxito del cliente o el servicio al cliente. Yo me pongo a pensar en una metáfora y digo, ¿podría yo construir un auto sin un manual sobre cómo construir el auto? Probablemente no. Y la mayoría de las personas probablemente no pueden sin un manual de instrucciones, sin instrucciones para poder lograr algo. Y los clientes, a la misma vez, yo me pongo a pensar, son esas personas que necesitan esos manuales de instrucciones. Los clientes sienten ansiedad cada vez que hacen una compra. Y eso tiene que ver más que haber gastado o invertido un cierto monto de dinero en algo, hay una intención detrás de cada compra. Ellos están confiando en que tu producto o tu servicio va a llegar a ayudarlos a cumplir esas metas a corto y largo plazo. No, desafortunadamente no hay una instrucción o un manual de instrucciones para hacer una buena compra necesariamente. Lo que significa que los clientes están contando en tu empresa para cumplir sus metas. Entonces, en este momento, ellos tienen una expectativa súper alta y la idea es que sí tienen las expectativas altas. Pero si ellos tienen éxito y pueden lograr resultados, vamos a poder ser realmente un producto que no solamente es excepcional, sino un servicio que es excepcional. Entonces, yo creo que es importante no solamente por eso, porque ahora ya no es solamente sobre el producto, sino el servicio, el porcentaje o el chance de que este cliente se quede contigo va a depender sumamente, ya no solo del producto, va a depender más del servicio que le estés entregando. Claro, y de esa experiencia que puedas crearle post la venta del servicio. Tú hablabas de un manual de instrucciones. A veces dejamos muy porcentado que el cliente, una vez que adquiere el producto o el servicio, va a saber cómo usarlo. Pero la realidad nos dice, las estadísticas nos dicen que, por ejemplo, una vez que alguien adquiere un producto, apenas usa el 10 o el 20% de las características o la capacidad del producto o el servicio que ha adquirido. Y luego ese mismo cliente se empieza a cuestionar si realmente lo que adquirió está a su máximo potencial y ese cuestionamiento lo lleva luego a dejar el producto. ¿Qué tan importante es cuidar o generar ese manual de experiencia post venta? Es súper importante. La gran mayoría de los clientes que logran quedarse con el servicio o producto que tú estás ofreciendo es porque han podido tener una interacción positiva. La usabilidad es importante, el proceso de implementación, ¿no? Además, también es importante tener en cuenta que es muy diferente tener un equipo de servicio al cliente versus un equipo de customer success, ¿sí? Del éxito del cliente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un equipo de servicio al cliente, ¿qué diferencia hace a un equipo de customer success o de un equipo de éxito para el cliente? La diferencia es que el equipo de éxito para el cliente es una función proactiva, ¿sí? Pero una función como de servicio al cliente, vamos a poner un ejemplo, el equipo de soporte al que uno puede llamar y pedir ayuda, es una función más reactiva. Entonces, si un cliente tiene un problema con un producto, van a llamar a servicio al cliente para arreglarlo. Sin embargo, la diferencia es que un equipo de éxito para el cliente anticipa los problemas y va a estar llamando proactivamente con soluciones hasta antes de que sucedan los problemas, ¿no? Entonces, al hacer esto, estás dándole al cliente un apoyo a largo plazo versus pequeñas versiones de ayuda a corto plazo. Es súper importante lo que mencionas, la diferencia entre lo que es un equipo de servicio al cliente y un equipo de éxito al cliente. En Latinoamérica estamos muy acostumbrados a tener equipos de servicio al cliente y creemos que eso ya es suficiente. Y muchas veces ese equipo de servicio al cliente también es inaccesible, ¿no? En la mayoría de retailers está escondido en el último, ojalá que nadie lo encuentre para que no vayas a hacer tu reclamo post-venta, ¿no? O en una atención o en una llamada por teléfono que nunca terminan de contestarte y que siempre te están paseando de un lado a otro, ¿no? Sin embargo, veo que hay muchas compañías, como HubSpot, por ejemplo, que en lugar de tener un equipo de servicio al cliente, tiene un equipo de éxito al cliente. ¿Cómo, cuál es el, primero, ayúdanos a entender cómo configuramos este equipo de éxito al cliente en nuestras empresas, partiendo por la mentalidad? ¿Qué mentalidad tiene que tener el negocio hoy en día para cambiar ese chip, ¿no? De, voy a hacer servicio a algo más proactivo. 100%. Y, de hecho, HubSpot sí tiene un equipo de soporte en el sentido de servicio al cliente, que uno puede llamar al chat o a la línea de ayuda, pero en cuanto al equipo de éxito para el cliente, yo creo que antes de describir cómo empezar un equipo de éxito al cliente, es pensar en por qué necesitamos este equipo. Por ejemplo, en HubSpot nuestra misión es crecer mejor con nuestros clientes, porque la investigación que se ha hecho demuestra que las empresas que están creciendo priorizan el servicio al cliente. De hecho, un 70% de las empresas que están creciendo han o visualizan el éxito al cliente como muy importante. Las empresas que están expandiéndose están invirtiendo en programas de éxito al cliente. Entonces, ¿por qué necesitamos este tipo de equipo? Lo primero es para incrementar nuestro revenue, incrementar las ganancias que nosotros podemos generar de nuestro producto o servicio. El segundo es por los equipos de servicio o éxito al cliente. Nos ayudan a SaaS upselling y cross selling. Y tú tienes un equipo de éxito al cliente, estas personas que están hablando con tus clientes pueden ayudar a crear más oportunidades. Más oportunidades ya sea de una versión avanzada del servicio que ya tienen, de la oportunidad de otros productos que le pueden interesar. Entonces, es súper interesante porque llegan a haber muchas oportunidades de venta, aunque el equipo de éxito al cliente no necesariamente esté encargado de las ventas. Usualmente son algunos de los que detectan esas ventas. Otra razón es porque podemos hacer que nuestro costo de adquisición disminuya. Si nosotros podemos ayudar a que los clientes cumplan sus metas, ellos van a asociar a nuestra empresa con su éxito. Y esto va a reducir el costo de adquisición porque va a incrementar la retención de los clientes. Entonces, en vez de ellos irse a buscar a un competidor, van a regresar a tu negocio porque ellos confían que tú estás invirtiendo en sus necesidades. Entonces, además de todo esto, los clientes que están felices comparten historias de éxito y hacen recomendaciones a otros clientes. A veces las personas se vuelven tus evangelistas que, bueno, finalmente te van a ir trayendo muchos más leads. Entonces, esas son algunas razones por las que necesitamos un equipo de éxito al cliente, pero la más importante y la última razón es porque si tenemos un programa de éxito al cliente, tenemos una mejor idea de por qué nuestros clientes se nos van. Porque en algún momento nuestros clientes se van a ir. Y tenemos que descubrir cómo prevenir el que se vayan. Entonces, si tenemos un programa de éxito al cliente, podemos reducir el porcentaje de pérdida de los clientes. Entonces, esa es una razón súper, súper importante también. Ok, digamos que para poder implementar este equipo de éxito al cliente, el punto de partida está por definir o alinear nuestro propósito, el propósito de nuestro negocio en querer ayudar de una manera genuina a que nuestros clientes tengan éxito, ¿no? Exacto, exacto. Digamos que ese es el punto de partida, ¿no? Porque a nuestro negocio no le preocupa que se vayan los clientes. Está más preocupado por traer más clientes, generar más cantidad de clientes, pero no se preocupa porque los clientes abandonan el producto al mes, o a los tres meses, o a los seis meses. Se van sin que el negocio se entere de por qué motivos se fueron. Entonces, por más que tengas este equipo, si esto no está alineado al propósito de tu negocio, va a ser muy difícil que ese equipo también se oriente en ese sentido, ¿no? Exacto, exacto. Y regresando a tu pregunta inicial sobre la mentalidad, ¿no? Es tener una mentalidad que construya una relación auténtica con los clientes. Una relación auténtica con los clientes que ponga, obviamente, al cliente al centro de la estrategia. Era muy común antes, y sigue siendo en algunas empresas, que la meta principal es vender. Vender y vender y vender, y como tú decías, vendemos pero nos olvidamos luego de qué pasó después de esa venta, ¿no? Entonces, cambiar ese, hacer ese switch de que ahora ya no es solamente vender, ¿no? Ya no es solamente llegar a completar esa venta, sino qué va a pasar después de esa venta, para que tu negocio crezca y sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, ahí es cuando ya cambiamos la mentalidad, ya sabemos por qué necesitamos un equipo de éxito al cliente, ya el tercer paso empieza a ser, ok, cómo construyo este programa, este equipo, ¿no? Y hay ciertos pasos que uno debe seguir para construir un equipo de éxito al cliente, ¿no? Ahora, lo bueno, Diana, es que de alguna forma esta crisis o esta situación ha obligado a las empresas a mirar, ya que la mayoría no puede vender, ¿no? Ha obligado a muchas empresas a cuidar la relación con los clientes que tienen, pero recién ahora, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos expliques un poco cuál es la metodología detrás del éxito al cliente, porque HubSpot tiene una metodología para eso que se llama Inbound Service, ¿no? Y quizás si nos explicas cada etapa de esta metodología, todos nosotros podemos entender primero qué hay detrás de, antes de implementar la parte ya técnica o la tecnología que va a ser parte de la conversación que vamos a tener el día de hoy. ¿Por qué no partimos hablando sobre esta metodología? Bueno, la metodología de servicio al cliente, y si pongo un pequeño, digamos, contexto a lo que está sucediendo ahora, y lo que yo estoy viendo con mis clientes, es realmente impresionante lo que tú dices exactamente, el enfoque en cómo puedo mantener a mi base actual. Porque, como tú sabes, no muchas personas están comprando. No hay necesariamente, te voy a decir que ese incentivo ahora de vender, 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 ¿no? Es más un momento en el que las empresas están en una de tres etapas, ¿no? Y es o están sobreviviendo, o se están adaptando, o están creciendo. Algunas empresas están creciendo debido a esta coyuntura global. Algunas y la mayoría están en ese modo de adaptarse. Modo de adaptarse y de sobrevivir, donde queremos asegurarnos de mantener a los clientes actuales. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer en este momento, a la hora de pensar en la metodología de servicios, es realmente pensar en, yo diría que cinco puntos principales. Y la primera es tener empatía. La segunda es escuchar. Realmente escuchar con mucha, no solamente mucha empatía, pero además de la empatía, tener una mentalidad de, yo entiendo que estás en una situación dificultosa, pero lo que yo voy a hacer no es simplemente decir, bueno, que la meto tu situación, sino cómo podemos usar este momento de dificultad y convertirlo en oportunidad. Entonces, es empatía, realmente escuchar, reconocer qué está contándote o diciéndote tu cliente, y además de eso, buscar oportunidades. Y finalmente, construir un plan de acción. Si podemos recomendar un plan de acción, si podemos ser proactivos para ayudar a encontrar oportunidades sobre cómo pueden ellos salir de pensar en los planes pasados y empezar a pensar, ok, yo necesito adaptarme, ¿cómo me puedo adaptar? Y es también teniendo en cuenta algo que nosotros utilizamos en HubSpot que se llama el código del cliente. Si no lo conocen, les recomiendo que le den un vistazo. Es realmente una guía que nosotros utilizamos a la hora de hablar con nuestros clientes para ofrecer una experiencia consistente, pero además es ciertos valores, valores que nosotros tenemos dentro de la cultura de la empresa, cosas como recibir feedback y actuar sobre el feedback, cosas como reconocer los errores y ser transparente sobre los errores, cosas como si uno quiere irse o cancelar su contrato contigo o su servicio, es importante entender y ser empático con esa necesidad y no bloquear la salida en esos momentos, ¿no? El código es bastante largo y no lo voy a redactar ahora, pero sí les recomiendo que lo revisen o lo vean porque es realmente interesante cómo esto nos ha ayudado a nosotros como HubSpot a crecer y escalar. Claro, lo que entiendo es que la cultura de servicio, de éxito al cliente es algo que tiene que estar inherente en tu negocio, ¿no? Y si no lo tienes, tienes que empezar a creer, a crearlo, ¿no? A desarrollarlo, a fomentarlo, ¿no? Para que tu negocio se enfoque en la fidelización y la retención, no tanto en la generación de nuevos clientes. No sé si te pasa esto con los clientes que manejas en Latinoamérica, pero muchos negocios antes del COVID estaban muy preocupados por tener más clientes, ¿no? Y muy poco cuidaban la relación con los clientes que ya tenían. Sin embargo, he visto un cambio, ¿no? Esa es una de las razones de por qué te invité a este podcast, porque muchas empresas se han empezado a preocupar por cómo hago para que mis clientes actuales no se vayan, mucho menos en esta situación, ¿no? Y más bien, cómo los escucho, cómo empiezo a trabajar con ellos para ver qué nuevas oportunidades de escalar servicios o de hacer cross-selling o up-selling puedo tener, o hasta incluso que me recomiende alguien más que pueda necesitar mi producto o servicio, ¿no? No hay nada mejor que un cliente satisfecho que eso sea la fuerza que ayude a generar más clientes versus tratar de traer más clientes nuevos, ¿no? No digo que no hay que hacer lo otro, ojo, simplemente que creo que hay que cambiar un poco nuestra estrategia de negocio, ¿no? Si antes nuestra estrategia de negocio era 100% enfocada en necesitamos market, mercado, captar, llegar a más mercado, más penetración, ¿no? La clásica, ¿no? Hoy en día debería estar en nuestro enfoque y necesitamos entender a nuestros clientes, escucharlos, ¿no? Como tú mencionas, ¿no? Hacer estos pasos de empatizar con ellos, escuchar, reconocer, buscar oportunidades y crecer juntos. 100%. Es realmente importante a medida que la empresa empieza a crecer, que también tu equipo de digital cliente crezca. Sin embargo, un punto importante que mencionaste también, Eduardo, es que nosotros necesitamos escalar siempre. Sin embargo, eso no significa que para resolver los problemas de los clientes tenemos que contratar más y más personas. Al revés, es, ¿cómo puedo crear un plan que puede servir de fundamento para que mi equipo actual pueda escalar, ¿sí? Es pensar de esa manera, no decir, escalar igual a contratar más gente, ¿no? Es escalar igual a crear un proceso y un plan de fundamento que pueda ayudar a mi equipo a escalar. Exacto. Una de las preguntas que me hacían muchos negocios era justamente cómo hacer eso, ¿no? Como el enfoque estaba cambiando a centrarse en el cliente. Entonces decían, bueno, ahora los clientes me hacen preguntas y no sé cómo resolverlas. Necesito tener más personal en esta área. Y justamente lo que tú mencionas, ¿no? Escalar no necesariamente significa contratar más personas. Lo que pasa es que estamos con el mindset de ser reactivos, ¿no? Como recibimos quejas, necesitamos poner más posiciones en control para atender esas llamadas, quejas, sugerencias, reclamos. Versus este mindset de ser más, trabajar más al éxito, al cliente, que significa escalar con metodología y con tecnología, ¿no? Y con cultura, ¿no? Hablemos un poco de esa parte del escalamiento. ¿Cuáles son estos insights o ideas que tú nos puedes dar para reforzar un poco este tema de cómo podemos escalar nuestro negocio a partir de crear una cultura de satisfacción del cliente? Buenísima pregunta. Y es sumamente importante. Yo, en lo que he visto en HubSpot y de la experiencia que he tenido, podría decirte que hay cinco áreas que son realmente esenciales para los líderes, dueños de empresas que estén pensando en desarrollar un plan de scaling para la empresa, ¿sí? Entonces, yo diría que el primero es tener un proceso. El segundo es realmente enfocarte en si vas a contratar más gente, ¿qué vas a seguir a la hora de contratar? Y ahora les comento un poco sobre eso. Luego, diría que el tercer punto es el manejo de ese equipo. Es sumamente importante. ¿Cómo vas a medir a ese equipo? También es súper importante. Y finalmente, ¿cómo vas a capacitar a ese equipo? ¿Sí? Si hablamos a detalle un poquito sobre cada uno, el proceso. Mientras que un negocio va avanzando y creciendo, el proceso se vuelve súper importante porque, digamos que si comparamos a un ingeniero con una persona de éxito al cliente, un ingeniero quizá puede poner tiempo en su calendario para preguntarle a otro ingeniero una pregunta sobre un código y listo. Pero una persona dedicada al éxito del cliente no tiene ese lujo. Eso requiere de tener un proceso consistente de experiencia del cliente. Entonces, en las etapas de scaling de una empresa que está creciendo, el equipo de éxito al cliente tiene que llenar esos gaps del producto. Por ejemplo, si el producto está fallando acá o si la experiencia está fallando acá, es responsabilidad del equipo de éxito al cliente de llenar esos gaps. ¿Sí? Si los clientes perciben que hay un gap, un problema que no se puede resolver, ¿qué va a pasar? El cliente se nos va. Entonces, es importante, ideal, tener o poner un proceso. Ya cuando tengas por lo menos cinco personas en tu equipo que ya están manejando, ya si tienes un equipo de diez personas y no tienes un proceso documentado, es muy probable que sea un gran desastre. Entonces, es súper importante empezar a documentar los procesos, describir los escenarios más comunes. Por ejemplo, puedes hacer un flowchart para describir, por ejemplo, escenario A, escenario B, escenario C y los outcomes o resultados de cada escenario. Yo diría que no hay que preocuparse tanto por documentar todo, 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 pero por lo menos 80% de los escenarios documentados para poder saber, ok, esa situación sucedió hoy día, ¿cómo la resolvimos? Esa otra situación sucedió hoy día, ¿cómo la resolvimos? Ir documentando y grabando llamadas para que cuando empezamos a crecer el equipo ya tengamos experiencia manejando esas situaciones, ¿sí? Diría que en cuanto a contratar, contratar es el proceso más importante, sin duda alguna. Creo que muchas organizaciones no ponen demasiado énfasis en el tiempo que se necesita invertir para contratar a la persona adecuada. Tienes que tener un criterio para contratar a alguien, ¿sí? Un candidato que pueda trabajar en éxito al cliente y es pensar en qué tipo de habilidades debe tener esta persona. Y no necesariamente son habilidades que van a venir de una certificación o de una carrera en la universidad, es más cuestión de mentalidad lo que tú decías. Y yo pienso que algo que yo he aprendido a medida que he ido trabajando en esta industria, y que he ido trabajando mucho con los clientes, ya casi ocho años trabajando con clientes, encuentro que hay algunas características súper claves. No me canso de repetir que la primera es la empatía. Entender de dónde está viniendo el cliente y que sea una empatía genuina. Diría que otra característica súper puntual importante es una sensación general de positivismo. Creo que esta es una cosa que a veces no pensamos mucho, es que una persona negativa o que tenga una energía negativa puede realmente destrozar esta experiencia del cliente creando fricción. Si alguna vez encuentras que alguna de tu equipo, alguna persona de tu equipo habla mal de los clientes a otros empleados, es una bandera roja, ¿sí? Se necesita tener mucho positivismo y cuando contrates, ver esta persona es positiva, demuestra una actitud positiva. Además de eso, creo que un factor tercero es poder ser coach, alguien que quiera aprender, una persona que no se ponga a la defensiva al recibir críticas, y finalmente alguien que quiera aprender y tenga esta necesidad de subir profesionalmente y desarrollarse profesionalmente, digamos que implementando proyectos que puedan ayudar a los clientes. Entonces, yo creo que esas son cuatro características importantes de contratación. Si me permites añadir algunas skills, digamos, más técnicos, más orientados a técnicas de atención, ¿no? Por ejemplo, hablaríamos de alguien que sabe resolver objeciones, que sabe negociar, que sabe que tiene una buena presencia, que sabe transmitir soluciones, que sabe inspirar confianza también, ¿no? Sin duda. Y que sabe hacer también las preguntas correctas, ¿no? Porque a veces un cliente viene con algunos problemas y cuando empiezas a hacer las preguntas correctas, te das cuenta que la raíz del problema es otro y ahí haciendo estas preguntas puedes ofrecer una mejor solución, ¿no? para el cliente. Esa es una gigante. De verdad que es súper importante el tema de las preguntas. Creo que es una de las skills que aprendí con los años de empezar a hacer preguntas y de saber negociar y de encontrar la raíz de todos los problemas con los que llegan los clientes. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo ahí. Lo que pasa bien es que a veces asumimos mucho, ¿no? ¿No te ha pasado que asumimos que ya cuando el cliente nos dice algo asumimos que eso es 100% así y simplemente nos volvemos ejecutores, ¿no? Asumir es lo peor que uno puede hacer. Te voy a dar un ejemplo de algo que me sucedió poco y fue en una negociación o alguien en las conversaciones asumió que el cliente no quería pagar por su cuenta o por su factura. Y asumir ese tipo de cosas sin realmente haber recibido esa información directamente del cliente, diciendo no voy a pagar o no puedo pagar. Uno no puede asumir que el cliente no va a pagar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones puede crear mucha fricción, especialmente si es un cliente que tiene un récord histórico de pagar siempre al día y estar al día en sus cuentas y en sus pagos. Si nosotros asumimos que esa persona no va a pagar, puede crear mucha fricción y hasta puede causar una ruptura en la relación. Entonces, es muy importante el uso de las palabras. Yo lo llamo business acumen, ¿no? Tener un verdadero conocimiento de cómo hablarle al cliente. Es sumamente importante también a la hora de redactar correos. Uno no puede redactar un correo sin entender a la audiencia que está leyendo el correo. Entonces, antes de enviar el correo, es ponerse a cinco segundos o un minuto a decir, si yo estuviese recibiendo este correo, ¿cómo me sentiría? Porque muchas veces enviamos correos a las apuradas o de repente reaccionando y no lo pensamos dos veces. Y este correíto puede hacer toda la diferencia. Entonces, ahí también es importante el skill sobre el tacto, el tacto que uno puede tener a la hora de hablar con los clientes. Y en esa misma, digamos que en esa misma línea, la persona responsable de este equipo debe tener no solamente estas características que tiene una persona hablando con los clientes, sino que también tiene que poder identificar estas características, saber los procesos. Y esta persona que es líder del equipo debería poder entrar a las llamadas con los clientes de vez en cuando para mantener un pulso en los clientes, ¿sí? Creo que manejar un equipo de éxito al cliente no es nada fácil necesariamente, pero si tienes a un equipo capacitado, un equipo preparado, puedes tener muchísimo éxito. Excelente. Diana, entonces, hemos hablado sobre lo importante que es las personas y la cultura. Hemos hablado de lo importante de tener procesos, de documentarlos, ¿no? De seguirlos e irlos mejorando constantemente. Hablemos ahora de la tecnología, ¿no? La tecnología justamente ha venido para facilitarnos la implementación de esos procesos, ¿no? La medición, la analítica, y a partir de ahí hacer siempre una mejora contigo, ¿no? Hablemos de esta tecnología para aumentar la felicidad y la retención de clientes. Por ejemplo, ¿cómo nos puede ayudar la tecnología a aumentar o escalar nuestro servicio sin necesidad nuevamente de tener más personas para hacerlo? Sin duda. Creo que antes que cualquier decisión sobre tecnología y antes de pensar en una estrategia, necesitamos determinar si nuestro programa o nuestro equipo de éxito al cliente va a ser un proceso manual o un proceso que se puede automatizar, ¿sí? Si tienes un proceso manual, ¿sí? Tienes que construir el plan entero y ejecutar sobre esas acciones. Sin embargo, si yo puedo construir un programa automatizado, ¿sí? Podemos manejar los esfuerzos del equipo y además va a ser mucho más fácil medir el impacto. Entonces, hay cosas que uno puede hacer con tecnología hoy en día que son sumamente impactantes. Por ejemplo, algo que yo no podría hacer manualmente que pueda hacer con la tecnología es, por ejemplo, mandar alertas automáticas, mandar un reporte del estatus de un cliente o mantener el progreso, el tracking del progreso del cliente, ¿no? Tener una manera de ver dónde está este cliente en su etapa de crecimiento, ¿no? Entonces, es ahí donde yo recomiendo realmente considerar qué software es bueno para poder construir este programa. Entonces, antes de pensar en tecnología, consideraría cuál es la meta de cada paso en el Customer Journey de mi cliente y de qué se beneficiaría el cliente en cada etapa, ¿no? Y además de eso, si tuviese tecnología, en qué etapas del Customer Journey mi producto está fallando, ¿sí? O en qué punto del Customer Journey podría haber un competidor que influencia a mis clientes, ¿sí? Y si yo estoy usando tecnología, ¿cómo puedo trackear a los clientes que están infelices con su progreso? Entonces, si yo puedo responder a esas dudas, ya yo puedo entonces pensar, ok, ya respondí a estas cinco preguntas, ¿cómo quiero que mi equipo se comunique con los clientes? ¿Sí? Entonces, es importante, una vez que tengamos eso, tener métricas. ¿Cómo voy a medir? Si yo voy a medir a los, a las personas de éxito al cliente, ¿cuál va a ser la métrica que uso para saber si están haciendo un buen trabajo? Por ejemplo, en HubSpot, la métrica más importante es el CSR, el Customer Dollar Retention, cuántos dólares nosotros al final de cada mes podemos mantener, al final de cada trimestre, ¿sí? Entonces, ahí es importante que hagamos esa pretarea, una vez que hagamos esa pretarea, los cambios, y especialmente cuando se trata de tecnología, tienen que ser poquitos, es decir, progresivamente, yo no puedo entrar y decirle a toda la empresa de una, tomen este software, listo, tomen la decisión y ya está hecho. ¿Por qué? Porque puede que las personas y casi siempre son muy gracias al cambio y tener que implementar un proceso que implique un software nuevo puede ser dificultoso. Entonces, por ejemplo, HubSpot, y ahí puedo hablar un poquito más sobre Service Hub, que es la versión de la herramienta que nos ayuda con esta parte particular, es una recomendación. adicional a otros softwares que están disponibles en el mercado también. Ok. Estoy totalmente de acuerdo contigo que antes de implementar cualquier tecnología, primero tengamos bien claro los procesos, identificar cuáles de estos procesos se pueden automatizar y cuáles de estos procesos necesitan mucho contacto humano, ¿no? Porque son importantes para fortalecer ese relacionamiento y esos puntos fuertes que mencionaste de podernos conectar a través de la empatía, entender y escuchar, ¿no? Yo, por ejemplo, he usado mucho la tecnología de retención y fidelización para clientes en muchas etapas de este proceso. Por ejemplo, el proceso de onboarding, ¿no? De un nuevo cliente. O sea, un proceso de onboarding para una empresa que tiene, pues, uno, dos, tres clientes al mes que ingresan es muy diferente para una compañía que tiene, pues, cien, mil clientes al mes, ¿no? Que tiene que darle la bienvenida, ¿no? Y que antes eran procesos manuales donde alguien, después de que el cliente se daba de alta, pasaban unos dos, tres meses y le enviaba su primer mail de, pues, por si acaso, acá estamos, ¿no? Bienvenido a nuestro servicio, pero ya habían pasado dos, tres meses, ¿no? Entonces, creo que la tecnología te puede ayudar mucho a hacer este proceso de onboarding, darle la bienvenida a los nuevos clientes, ni bien ese cliente se da de alta. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, esa parte del proceso? Tal vez nos puedas dar ideas de cómo hacer un buen onboarding combinando la tecnología, y el contenido también, Que es súper importante para estas etapas del proceso, porque el cliente lo primero que quiere saber cuando compró algo es cómo lo uso, ¿no? Sí, 100%. De hecho, te cuento que el proceso de onboarding de HubSpot ha ido evolucionando a través de los años. Yo ya llevo más o menos cuatro años en HubSpot y desde que empecé hasta el día de hoy, el proceso de onboarding ha ido evolucionando, no se ha quedado estático. Y eso es porque nuestro producto cambia, es porque nos damos cuenta de otras optimizaciones que podemos hacer, pero algo que sí es fundamental y que mantenemos siempre como guía norte es que el onboarding exitoso va a determinar el éxito del cliente finalmente y cuánto tiempo se queda con nosotros. Si los primeros 90 días de este cliente no son exitosos es muy probable que ese cliente se nos vaya. Entonces hay un equipo dedicado solamente a este onboarding. Es un equipo que se reúne con el cliente semanalmente y que está encargado de ayudar a que ese cliente tenga un proceso de implementación sumamente personalizado y a medida que las personas vayan atravesando por el onboarding, como tú decías, si es una empresa gigante con muchísimos clientes es un poco complicado poder ofrecer este servicio personalizado a todos. Entonces nosotros manejamos dos canales uno que es too many y uno que es one to one. Entonces dependiendo de la inversión que haga este cliente en tu empresa defines el digamos el rango de personalización y de frecuencia de atención que le puedes ofrecer. Obviamente si es un cliente que no está pagando nada la atención tiene que ser diferente que el cliente que está pagando miles de dólares. Entonces por ejemplo si tienes una base instalada de clientes que están pagando un monto mínimo no significa que no les vas a dar atención sino que vas a tratar de automatizar tus procesos de manera que los clientes que están invirtiendo muchísimo más puedan recibir esa atención personalizada. Entonces cuando me refiero a procesos de automatización me refiero a puedes crear una secuencia de correos que salgan cada cierto tiempo para hacer el onboarding de estas personas. Puedes crear webinarios donde puedes enseñar no solamente a una persona sino a grupos de personas a capacitarlos sobre la herramienta. Entonces nosotros llamamos esos esfuerzos one to many los bootcamps todas las capacitaciones que hacemos masivas para que el cliente se capacite con digamos una clase nueva de otros clientes que también son nuevos y entre ellos aprenden. Creo que esa es una de las recomendaciones más fuertes que podría darles en cuanto a un proceso de implementación. Yo podría agregar ahí que todo este contenido que vas generando estos tutans estos guías estos entrenamientos los puedes luego guardar en una base de conocimientos a la que luego cualquier cliente pueda recurrir porque a los clientes les gusta mucho hacerse el autoservicio. O sea mientras yo pueda evitar porque tengo traumado de que nunca me atienden el teléfono por ejemplo pero encuentro en el sitio web todas las respuestas a las preguntas que tengo voy a sentirme satisfecho de eso y a veces ni siquiera eso tenemos en nuestras compañías una base de preguntas frecuentes documentación del servicio del producto de cómo usarlo mucho contenido de valor que te puede ayudar a que los clientes se autosirvan y por lo tanto no tengan la necesidad de sacar piques de atención o atender llamadas recurrentes porque ellos mismos encuentran las soluciones ¿no? Hay mucha tecnología para hacer eso también ¿no? Sí mucha mucha tecnología pero yo creo que la tecnología no es nada sin ese fundamento principal como tú decías saber que yo necesito personalizar mis comunicaciones necesito automatizarlas y además necesito ofrecer esa opción de autoservicio entonces ¿qué cosas puedo hacer yo en mi proceso que le permita al cliente autoservirse? Entonces por ejemplo el Service Hub es un gran ejemplo porque te da la opción de el chat el inbox compartido donde todos pueden ver las comunicaciones con los clientes un sistema de etiquetes una knowledge base como tú decías un lugar donde puedas manejar las preguntas frecuentes qué información está ahí como el manual de instrucciones para mis clientes entonces el hecho de que un cliente pueda tomar una serie de acciones sin la ayuda de un representante es un gran avance claro una de las cosas que también un caso que tuvimos recientemente fue implementar un servicio de atención mixto en tiempo real y ahí nos apoyamos en la tecnología de bots por ejemplo para ofrecer respuestas a preguntas frecuentes y un chat en línea para ya preguntas más complejas atrás de ese bot había obviamente un equipo de personas dispuesto a atender esas respuestas pero siempre y cuando el bot ya no pudiera dar estas respuestas a las preguntas más frecuentes y eso nos ayudó uno al cliente que esto lo tenía digamos invertía muchísimo en una base instalada de personas lo ayudó a reducir el costo de cada atención significativamente en casi un 30 o 50% pero sobre todo y lo más importante a eliminar la fricción porque los clientes tenían muchas quejas y estas las manifestaban en otros canales que el cliente no podía controlar y que luego terminaban deteriorando su relación y su reputación muy muy importante el punto que mencionas y de hecho me hace recuerdo un ejemplo de un error que cometió HubSpot a la hora de usar el chat por ejemplo que se los cuento para que lo tengan en cuenta como una potencial forma de considerar los chatbots es al inicio de nuestra estrategia de chatbot cuando empezamos a implementarlos los habíamos puesto a través de ciertas páginas en nuestro sitio pero la primera fricción era que solamente 70% de nuestra de nuestro sitio web tenía el chatbot es decir no todas las páginas a las que uno iba tenía la opción del chatbot segundo instalamos el chatbot pero ¿qué estaba pasando? las personas que le hablaban al chatbot usualmente tenían preguntas técnicas ¿qué era el problema? que los que habían sido asignados a responder al chatbot eran los vendedores y los vendedores no tienen conocimiento técnico no están preparados para ese tipo de pregunta ¿qué estaba pasando? los vendedores no sabían cómo responder a los mensajes estaban demorando el chatbot falló tuvimos que redireccionar que cuando las preguntas sean técnicas se redireccione en el equipo de soporte técnico y que cuando las preguntas sean de ventas bueno responde un vendedor pero entonces nos tocó crear dos canales con dos diferentes chatbots y entender o estudiar qué estábamos viendo en cuanto a qué preguntas nos hacían los clientes y nos sorprendió mucho que la mayoría de las preguntas no eran de ventas sino eran de la herramienta en sí y eso nos nos impulsó a repensar nuestra estrategia de los bots que es muy útil pero hay que pensar también cómo las voy a implementar y para qué lo cual me lleva a esto último y con eso abrimos las preguntas al público tenemos un par de preguntas que nos han hecho llegar es el feedback o sea qué tan importante y primero si estás dispuesto a escuchar feedback de tus clientes porque yo conozco negocios que no quieren saber lo que los clientes opinan de ellos ¿no? pero sabemos que el éxito de un negocio se construye a base de feedback honesto de los clientes porque eso te va a permitir hacer la primera fuente para mejorar el producto mejorar el servicio ¿no? ¿cómo nos puede ayudar la tecnología a recolectar feedback de nuestros clientes? ¿y en qué momentos es oportuno recolectar ese feedback? el feedback es lo más importante pero es lo más importante cuando estás dispuesto a actuar sobre el feedback y a recibirlo la herramienta en particular o las herramientas de tecnología ¿cómo pueden ayudarnos? nos pueden ayudar a implementar encuestas que pueden salir de manera programada consistente para analizar ese feedback de manera que por ejemplo un NPS un Net Promoter Score la posibilidad de que un cliente te dé un pontaje de promotor del 1 al 10 es súper bueno para mí saber si un cliente me da un 1 versus un 10 y es un survey una encuesta súper fácil y digamos rápida de responder que nos puede dar una idea de dónde está nuestro NPS por ejemplo la herramienta nos puede ayudar con ese tipo de encuesta otra cosa que podemos hacer con el feedback y con el NPS o con el Service Hub por ejemplo ofrecer dentro de la misma experiencia de navegación del cliente la opción de que el cliente nos diga si el contenido educativo que le estamos ofreciendo realmente le ayudó a responder su duda entonces muchas veces si lees algún contenido de HubSpot es probable que te puedas que te aparezca un pop-up con la posibilidad de decir si ese contenido te ayudó o no y entonces a nosotros nos ayuda también a mejorar el contenido educativo otro tipo de feedback es crear workflows o flujos de trabajo automáticos que impulsen a que salga un flujo con ciertas respuestas al feedback por ejemplo si me llega un Net Promoter Score de 3 yo ya tengo un flujo de trabajo con ciertos correos que envío al cliente en base a esa respuesta porque quiero quiero saber por qué me dio un 3 no me quedo solo en el me dio un 3 y listo sino quiero saber más bueno como tú dices hay que accionar sobre el feedback no solamente tenerlo implementado buenísimo qué te parece Diana si empezamos a responder algunas preguntas nos hicieron llegar por aquí Marco nos preguntó que quiere saber un poco más de qué se trata el código del cliente lo voy a abrir aquí a ver si puedo porque sabes que es fantástico o tal vez nos puedes compartir el enlace a todos a través del chat ¿no? sin duda sin duda lo comparto ahora mismo es un código de si no me equivoco son 13 son 13 puntos y me encantaría memorizármelo de hecho porque es tan bueno que ahora lo pongo en el chat para que lo puedan acceder pero para darte una idea el código del cliente si lo digo más o menos que en resumen a ver si lo puedo si lo puedo abrir acá está súper súper bonito y es ganas de atención no me la robes trátame como una persona no un buyer persona resuelve para mi éxito no para tus sistemas usa mi data pero no la abuses pide feedback y actúa sobre ello sobre el feedback sé dueño de tus fallas ayúdame a ayudarte al ayudarme a mí mismo no me importa pagar pero sí me importa que jueguen conmigo y no bloquees la salida entonces la idea es que al final de cada mes o cada trimestre se haga un análisis sobre esos 13 puntos y veamos qué puntaje nos damos nosotros como empresa sobre esos 13 puntos ¿se podría hacer una encuesta a los clientes de cómo qué piensan ellos de nosotros con respecto a estos procesos sin duda de hecho nosotros hacemos es un hacemos un report card nos damos como nuestra propia libreta de notas cada mes en base a la respuesta de los clientes super aquí Paul Vargas nos pregunta de un entorno B2B con flujo de atención al cliente manual ¿qué recomendaciones le daríamos para poder llevarlo a un entorno más digital y conseguir la excelencia como estamos hablando hoy en día más que la excelencia el éxito con nuestros clientes? empieza realmente por pensar en esas estas preguntas que habíamos mencionado inicialmente antes de porque si tienes un negocio B2B es pensar ok mi negocio es B2B ¿cuál es el outcome el objetivo de mi cliente en su customer journey? es lo primero que tienes que hacer después de eso ¿de qué se puede beneficiar el cliente? en cada una de esas etapas si es un cliente B2B por ejemplo estoy hablando con otra empresa no con un consumidor entonces si estoy hablando con otra empresa yo quiero saber esa empresa dónde está sintiendo que hay fricciones en el proceso yo quiero saber esa empresa por qué escogería a otro proveedor y quiero saber cómo yo podría consistentemente medir a B2B a ese otro business si está feliz o infeliz con la manera en la que yo he estado negociando o trabajando con él entonces lo primero es hacernos esas preguntas una vez que hacemos esas preguntas y las respondemos recién podemos pensar en un proceso para digamos que implementar algo en base a escenarios respondiendo a cada una de esas preguntas yo le agregaría ahí de esos procesos identificar cuáles puedes automatizar que te ayuden a incrementar ese éxito y a tener métricas que luego te permitan tener un proceso de mejora continua porque no debe quedar en el hecho de que ok tengo el equipo tengo los procesos tengo la tecnología pero luego no uso todo eso para mejorar ya sea el proceso de atención al cliente y lo más importante si estuvimos hablando de feedback mejorar mi producto y mi servicio 100% buenísimo yo les acabo de lanzar justamente una encuesta para que nos ayuden a valorizar qué les pareció la conversación de hoy y si quieren seguir esta conversación si quieren conversar con nosotros nosotros hemos abierto un espacio también de 30 minutos para que conversen con algunos de nuestros especialistas y podamos justamente escucharlos entender sus necesidades puntuales y ofrecerles la ayuda de nuestra experiencia de 5 años haciendo este tipo de consultorías cómo los podemos ayudar a justamente mejorar la retención de sus clientes actuales aquí les dejo el enlace se les voy a colocar también en el chat para que si desean hacerlo aquí pueden reservarnos una silla muy bien Diana ya estamos llegando al final del podcast me gustaría que cierres con algunas palabras algún mensaje que quieras dejarle a nuestra audiencia que ha estado muy atenta a esta conversación creo que lo más importante lo más importante es no olvidar de crear relaciones auténticas con los clientes de salir un momento de pensar en yo empresa tu cliente sino yo persona tu persona y eso va a marcar la diferencia en que los clientes se sientan realmente escuchados y que sientan que estás siendo empático verdaderamente empático porque una cosa es decir que eres empático otra cosa es realmente ponerte en la posición de los clientes especialmente en este momento crítico para muchas empresas poder hablar humano a humano va a ser tu mejor herramienta genial muy bien espero que hayan disfrutado del episodio de hoy a todos los que nos escucharon muchas gracias por unirse a otro episodio más de este Grow Master Podcast gracias Diana por tus recomendaciones por tus consejos la verdad que he disfrutado mucho la conversación yo soy Eduardo Eneke y nos vemos en un próximo episodio de nuestro Grow Master Podcast hasta luego buenas noches gracias